Después de dar un pelotazo, según la gente que habla, según la lengua que dice, vieron un babuchazo, y eso no pasó, después de los impacientes, un año precioso, pero volvimos al año siguiente, ¡qué bonazo! En el tuite nos decían que el impaciente y que las nubes gustaran más, y que las dos shirigotas tenían su puesto en la final, y en el 2021 a mí me decían, Javier Villa, vaya a disfrutar. Con el tiempo pasado van comparando, cuando nosotros competimos con compañeros del mismo año, y me rompió el corazón ver que la afición que los levantó, después son los mismos que vienen y te hacen daño, con tu sacrificio. Pa' que luego nos critiquen bajo el insulto con la pantalla, quítica mi shirigota, la música de trama y decadencia, quítica de lo que quieras, desde el respeto y con decencia, porque nosotros no somos profesionales, que aquí no se viene un ruedo, aquí se viene a hacer carnavales, debe de estar en tu casa poniendo nota, y que me lo hace mejor para ellos que me gustan a tu hija, ¡cachiligota! ¡Dios, dios, 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 dios! ¡Cachiligota!